...lo principal dirigente del PRM aquí en Santiago. ¿Esta es la esquina? No, porque eso no es, eso no es, eso no es nadie. Ahí está Lucindo Gómez. Ahí está Ulises Rodríguez. Ahí está Paliza. Ahí está la gobernadora. Ahí está Andrés Cuento. Federico. El otro no sé cuál es. El del hospital. Y Andrés Burgos. Eso fue en el gran almirante que se tuvieron una reunión. Y resulta que ahí decidieron cuál es el candidato a síndico en esa reunión. Porque esos son los principales dirigentes de aquí de Santiago. Algunos declinaron, pero tengo la información, tengo la información de que el candidato a síndico por el PRM Es Ulises Rodríguez. Y hay un descontento ahora. Porque fue descartado. Porque fue descartado. Entonces, parece que ya decidieron que es Ulises Rodríguez el candidato alcalde por el PRM. Los demás se quedaron fuera a trabajar para la candidatura de Ulises Rodríguez. Entonces, ya ustedes saben, eso fue en el gran almirante el viernes que hubo esa reunión. Y pude conseguir esa foto. Ahí está. El cuentista de Andrés Cuento no estuvo de acuerdo. Él pensaba que lo iban a elegir a él, era. Y por eso ahí fue. Y se hizo acompañar. Él hizo morir el tataferro de él. Él hizo morir el guay. Entonces. Ahí está. Ulises es el candidato. De acuerdo a las informaciones. Eso es así. Ahora, investiguen más para adelante si ustedes quieren. Esa es la información que yo manejo. Ya terminamos. Ya terminamos. Ey, Pipo, por un tan rápido. Ay. Señores. Señores. Me marcho. Mañana. A las 11 en punto. Estaremos aquí de nuevo. Diciendo la verdad. Dúrula a quien le duela. Pesele a quien le pese. Y caga a quien caga.